Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy quiero compartir contigo un nuevo aprendizaje porque voy a aprender contigo. Te voy a hablar de una herramienta, de una utilidad que te puede ser muy interesante para tus scripts en BAS o en la shell que estés utilizando, en la herramienta de scripting que estés utilizando. Yo en concreto voy a hacerlo con BAS, pero bueno, esto cada uno es cada uno. Tú lo puedes hacer en otro, por decirte cualquier cosa. Y es que se trata de, a ver si llego, control L, control T, vamos a ver. Se llama en concreto GAM. Creo que es así. Ah, mira, aquí lo tengo preparado. GAM. Esta es la herramienta de la que te quiero hablar. GAM. Aquí abajo estará. Aquí está. GAM. Que es una herramienta para hacer scripts con más glamour, como dice aquí mismo. Al final, quieras que no, utilizar herramientas, utilizar scripts, ya sean en BAS o ya sea en Python o en lo que tú quieras, es algo muy habitual. Y lo cierto es que en general somos bastante parcos a la hora de hacer cualquier tipo de script. Quiere decir que no les damos color, no nos preocupamos tanto por la interfaz. Porque al final lo que nos interesa es hacer un script más o menos potable o más o menos potente, pero de la forma más rápida posible. Sin embargo, siempre nos olvidamos del usuario. Siempre pensamos que el usuario vamos a ser nosotros mismos, pero no siempre tiene que ser así. En ocasiones podemos recurrir o podemos hacer que este script lo utilicen otras personas. Con lo cual, si la interfaz gráfica que tiene es mucho mejor, pues mucho mejor para todos. Así que te traigo esta herramienta, te traigo GAMM y vamos a meternos un poquito con él a ver qué opciones nos trae. A ver si no me lío yo. A ver, vale. Vamos a ir poco a poco. Me voy a abrir aquí un terminal. Me lo voy a poner aquí a la... A ver si me deja. Me lo voy a poner aquí. Tú no lo vas a ver mucho, pero da lo mismo. Me voy a ir a mi directorio sandbox. Voy a hacerlo esto un poco más grande. A ver. Ah, mira. Esto es lo del taller. Voy a abrirme un directorio que se llame sandbox dentro de sandbox. Me voy a poner sandbox. Sandbox. Vale, pues ya estamos dentro del directorio y vamos a ver. Lo primero que nos dice aquí, y lo verás porque te lo voy a poner un poquito más arriba, es cómo instalarlo. Yo creo recordar que ya lo tengo instalado. A ver. Pues sí. A tool for glamorous shell scripts. Pues ya lo tenemos. Vamos a ir... Como esto ya no lo tenemos... Nos dice además cómo podemos instalar. Mira. Aquí nos dice algunas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, que lo podéis utilizar como variables de entorno. Podéis definir estas variables de entorno para utilizarlo. Yo voy a hacerme un primer script. BIM primer.sh. Y aquí nos vamos a poner básicamente esto. Lo que pasa es que yo voy a hacer una cosita. Voy a hacer un poquito de trampa. Bueno. Me lo voy a dejar así. Y lo vamos a ejecutar. A ver si funciona como yo me espero. Vamos a tenerlo aquí. Primer. Fíjate. A ver. Vamos a ver. He dicho bus primer. Pues no. No funciona como yo me esperaba. BIM primer. Era lógico y fundamental. Pero bueno. Control V. Hemos dicho que es export. Vale. Ahora sí. Si te das cuenta. Cuando lo he puesto anteriormente. El WhatsApp este que aparece ahí. No lo ponía. Y si yo ahora escribo algo. Pues me lo pone en un colorcito. GAM input prompt. Lo que nos dice es. Lo que nos va a preguntar. Vamos a modificarlo otra vez. BIM. Aquí vamos a modificarlo. Dime tu nombre. Por ejemplo. Pepe. Ahora sí lo ejecutamos. ¿Ves? Ya me dice. Te pone la pregunta. Que era básicamente. Espérate que ahora lo he borrado. Cat primer. Hemos dicho que es VAS primer. Y ahora te pone. Dime tu nombre. Que es la pregunta. Un espacio. Me lo he dejado aquí preparado. Y como placeholder. Como placeholder. Me pone PP. Para que ahora ponga tu nombre. Por ejemplo. Lorenzo. ¿Ves? Y me devuelve la variable. Que básicamente es Lorenzo. Y de la misma manera. Podemos hacerlo ya directamente. ¿No? Que podemos hacer GUM. Es decir. GAM input. Y ponerlo aquí. En temporal. Punto txt. ¿No? Nos va a preguntar. Que escribamos algo. Por ejemplo. Lorenzo. Y ahora si hacemos un catatemporal. Pues nos va. Nos va a decir. De la misma manera. Igual que lo hemos hecho anteriormente. Que hemos puesto GAM input. Podemos pasarle como variable. Para la feholder. Que sea. Nombre. Y ahora ahí nos pone. Que escribamos el nombre. ¿Vale? A ver. Vale. Más cosas. Con GAM. A ver. Que esta que pone. GAM write. ¡Oh! ¿Esto qué ha querido decir? ¿Se ha ido? Vale. GAM write. Ejemplo. Punto txt. Ah. Y aquí me deja escribir. Todo lo que me dé la gana. Por ejemplo. En un lugar. De la mancha. De cuyo nombre. No quiero acordarme. Cate ejemplo. Y ahí me ha puesto. Claro. Es mucho más atractivo. Espérate. Es mucho más atractivo. Así. Hacerlo así. Por lo menos. Vistas al usuario. También te permite. Otra de las cuestiones. Que te permite. Es esto. Te permite realizar. Elecciones. ¿No? Por ejemplo. Fíjate que chulo. Te permite elegir. Y si ahora ejecuta seco dollar card. Te da la respuesta. Fíjate. 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 Otra opción que tienes aquí disponible para hacer tus scripts. Por ejemplo. Utilizando. Lo puedes hacer. A ver. Fíjate. A ver. Pick your top five songs. A ver. Cut. Beamsongs.txt Y voy a poner canción 1. Canción 2. Y canción 3. Canción 4. Y canción 5. Y ahora nos dice que es cat songs. Gam. Choose. Gam. Perdón. Choose. Limit 5. Bueno. Le voy a poner limit 2. Y esto me deja elegir dos canciones. Y ahí me lo devuelve. Que esto lo mismo podríamos hacerlo de la vez que hemos hecho anteriormente. ¿No? Que poner aquí songs. Igual a dólar. Control. Y ahora elegimos la 3 y la 5. Y ahora cat dollar songs. Bueno. Y nos dice. Perdón. Cat dollar song. No. Echo. Dollar songs. Y nos dice canción 3. Y canción 5. Eso es porque le hemos puesto un limit. Si no. Le hemos puesto el limit. Este. Si no le ponemos limit. Es decir. Básicamente. No. Limit. En lugar de ponérnoslo así. Podemos elegir ahora todas las que nos dé la gana. A ver. Limit 2. Hemos dicho. 1. 2. Ya no nos deja seleccionar. Más. Más cosas. Ah. Confirmación. GAM. Confirm. Are you sure? Yes o no? No. Dependiendo de la respuesta. Pues te da. Pero claro. Esto debería de ser. Help. GAM. A ver si nos da alguna opción. Uy. Madre mía. Vale. Por ejemplo. En el caso de confirm. Confirm. Vale. GAM. Confirm. Prompt. Quieres borrar. Uh. Borrar con V. Borrar el archivo. Y con V. Sabes. Archivo. Mucho mejor. Ahora le decimos. Que yes o que no. And. RM. Menos. RM. Hemos dicho. Había por aquí alguno. Que sea. Por el de ejemplo. Songs. Si le decimos que yes. Y ahora hacemos un ls menos la. Pues efectivamente lo ha borrado. Pero claro. Como comprenderás. Esto es mucho mejor. Mucho más atractivo. Que simplemente. El RM. Menos RF. Mucho más cómodo. Otra. Interesante. Para seleccionar un archivo. Por ejemplo. Dollar. Dollar no. GAM. File. Uy. GAM. Me he puesto bien. ¿No? Sí, sí. Me deja seleccionar alguno de los archivos que tengo aquí. Por ejemplo. Primer. Mucho. De nuevo. Mucho más cómodo. Ahora. Esto lo podríamos hacer. Lo podríamos estandarizar. ¿No? Poner. Poner. Selección. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Select. Es igual a. Dollar. GAM. File. Select. Nos permite seleccionar. Primer es eche. Y ahora hacemos un echo. Dollar. Select. Y nos da el archivo que hemos seleccionado. Pues. Vaya. Muchísimo más cómodo. Que cualquier otra cosa. Otra opción. GAM. Payer. Rate. Read. Me. Vamos a ver. GAM. Por ejemplo. Pager. Simplemente es un paginador. Primer. Punto. Sh. Pues nada. Con las flechas de cursor. Nos permite movernos en este paginador. Por ejemplo. Esto te vendría muy bien para poner una licencia. Esta. Un spin. Fantástico. GAM. Spin. Menos ese line. Menos. Menos title. Menos title. Esperando. Sleep. Cinco. Vale. Fantástico. Si no pongo las dos comillas. Mal. Que me loncio. Vale. Las dos comillas. Y ahora ves. Está ahí con el. Con el este. Tiene más opciones. Además del line. Tiene el dot. A ver el dot. Si me gusta. Ah. El dot es el que utilizo normalmente yo ahora. Bueno. Tienes. Como ves. Tienes una barbaridad. A ver el hamburger. Este me gusta. Hamburger. 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 Vale. Ay. Me he equivocado. Uy. Otra vez. Hamburger. Ah. Esta es una hamburguesilla. Muy bien. Pues esta es otra opción. Otra. Para seleccionar una fila de un. De una. De una vista de estas tabular. De una tabla. Te permite seleccionar una lista. Una. Un elemento. Y luego te permite también aplicar estilos. Del fondo. De la borde. Del no sé qué. Todo esto. Layouts. Madre mía. Todo esto. Formatos. Ah, mira. Aquí en el directorio de ejemplos tenemos más casos de uso en el mundo real. ¿Qué te parece? A ver. Aquí, mira. Este. Ah, muy bien. Este además, por ejemplo, lo tiene integrado con. Ahora no me va a salir. Con Python. Bueno, realmente lo que está haciendo es ejecutar un subproceso. Vaya, que está llamando a una aplicación. Este. A ver. Este lo hace con. Bueno, este es con Javascript. Vale. Pero bueno, también lanza otro proceso. Y luego tienes por aquí cosas. No sé. Vale. Bueno, aquí tienes una buena cantidad de opciones para que veas qué es lo que quieres hacer con él. A mí me parece una herramienta muy útil, muy cómoda de utilizar y que, sobre todo lo que te comentaba anteriormente, creo que le da una visibilidad muy interesante a lo que estás haciendo, pues para que la gente, además de utilizar tus scripts, los utilice con un poco más de glamour, que para eso se llama, para eso la herramienta es lo que defiende, ¿no? La herramienta, básicamente, lo que está defendiendo es el tema del glamour. A ver si sale. Antes de que me deje aquí un poco en ridículo. Bueno, ahora no va a salir. En fin, eso es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado esta herramienta y, sobre todo, espero que le saques partido, porque yo creo que es una herramienta súper práctica para darle un poquito de color a tus scripts. Así que, nada, nos vemos en un siguiente, sobre todo, por cierto, en el próximo vídeo, darle las gracias a la persona que me recomendó también esta herramienta, aunque yo la había visto previamente, pero bueno, ha sido básicamente por su comentario, por lo que me he decidido hacer el vídeo. Así que, muchísimas gracias. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.